Partido de vuelta de la tercera eliminatoria por la sexta o segunda división El Alba Cete empata a cero, trascesando un gol, señoras y señores Para que el Alba recupere la categoría servida Balón para Noberol, juega para Mario Ortiz En el centro del campo está Juan del Cántabro Abra a la derecha para Alba, todo esto en campo del Alba Cete para un pie Ahí está Cete, vamos Cete, siempre Cete El balón para Cete, juega de nuevo para Mario Ortiz Volveremos a donde nos merecemos, animando sin parar, sin pertenecer a ningún extremo Da igual donde estemos, primera o segunda que yo sentiré muy fuerte lo que llevo, trazo a toda la piel Volveremos cantando, saltando, siendo gigantes, dándolo todo para volver a ser como antes ¿Qué voy a contar? Yo me da emoción ver un partido entero del Alba en la grada de animación Con los bombos, las banderas, las bufandas, la garganta, todo el mundo grita gol cuando el Alba marca Tuvimos presidentes que no lo hicieron bien, jugadores que en el campo no dieron el 100% Y nos robaron los sueños, las ilusiones, nos quitaron todas las aspiraciones Estamos en el infierno quemándonos los talones, no pasa nada, es cuestión de echarle cojones Ahora aspiramos a volver a ser lo que hoy día fuimos, podemos, ya vieron gigantes y les vertimos No tenemos el apoyo de toda nuestra ciudad, estamos solo los buenos y eso importa la verdad El fénico para la tría, va a ser de nuevo para Mario City, está jugando bien el Alba señores Pero le falta un gol, el fénico de nuevo para Tete, ojo de frente se mete en el área Un fútbol de izquierda ¡Adiós un gol! ¡Gol! 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 ¡ Portando nuestro gazalete Con roja, con campos, con culto, con aria Mira como desborda ese chico, que barbaridad Que no se crea el resto que somos tan malos En copa ya convertimos en los espillanos El queso mecánico renacerá, volverá, vendrá Y los mejores momentos regalará La fuente del parque se llenará Y el Albacete el ascenso nos entregará Todos tenemos que estar convencidos de esto Si nos van a dejar morir yo lo protesto Si nos van a dejar morir salvo a las calles Si mito a upa alba hasta cielo por supuesto En crisis, un mal momento para todos El Albacete reciente por los anteriores robos Los que no tenemos apoyamos como podemos Los que tienen, tienen que aguantar que les gritemos Y ahí estará la grada para movilizar a masas Dando lecciones desde Twitter y un grupo de WhatsApp La gente pasa solo fútbol, estamos locos Y yo loco por seguir animando sin focos Esta es la locura que me guía Del alba hasta la muerte, la suya o la mía Es nuestra filosofía Reanima la llama y no abandones Volveremos con dos cojones Nunca dejes de lado a tu equipo El ascenso de 2013, yo participo Este escudo tiene ya varias cicatrices Apóyanos y nunca olvides tus raíces Ahí estamos y estaremos los de siempre pendientes Tú solo sal con la nava entre los dientes Defiende los colores como propios puestos son Deja la vida si es preciso por esta visión Ponle ganas y cojones, digo al jugador Que nosotros te animamos con el corazón Somos el mejor equipo de toda la región Quiero volver a ver banderas en cada balcón Recuerden el queso mecánico como nació Repitamos lo tenemos la pasión Y volveremos con orgullo y ganas de ser los primeros Con garra, con fuerza, con cojones, sin dinero Con Núñez, con Calle, con Molina, con Cete, con Número Importando nuestro brazalete, con Rosa, con Trumpo, con Curro, con Adria Mira como desborda ese chico, que barbaridad Que no se crea el resto que somos tan malos Que en copa ya convertimos cero en sevillano El queso mecánico renacerá, volverá, vendrá Y los mejores momentos regalará La fuente del parque se llenará Y el albacete el ascenso nos entregará Todos tenemos que estar convencidos de esto Si nos van a dejar morir yo lo protesto Si nos van a dejar morir salgo a las calles Y grito a Upa Alba hasta el cielo por supuesto